Según fuentes de El Vocero, tres fiscales del departamento evaluaron seis cajas de documentos relacionados con el manejo de los suministros para las víctimas de los terremotos y decidieron firmar el referido al FEI. Según fuentes de Noticel, los referidos solicitan investigar a la gobernadora, a la senadora Evelyn Vásquez y al esposo de esta, Peter Mueller. La gobernadora toma la palabra y lanza toda su furia contra su ex secretaria de justicia. Esto es una edición especial de Jay y sus rayos X. Como saben, hemos cambiado el programa completo. Teníamos un programa muy distinto hoy al que finalmente hemos hecho. Hoy tenemos un programa dedicado a la controversia porque de un lado está Wanda Vásquez. De otro lado está Denise Longo Quiñones, la fiscal federal, que renunció a su trabajo en Fiscalía Federal para ser secretaria de justicia de Puerto Rico. Hasta el viernes pasado era la secretaria de justicia nombrada por la casi recién confirmada juramentada gobernadora. Lo que comenzó como el sospechoso despido de la segunda, o sea, de Denise Longo, que está con nosotros esta noche, se ha convertido ahora en el escándalo que estremece a la fortaleza. Nosotros estamos investigando y queremos saber información adicional de muchas cosas. Así que acechada por investigaciones periodísticas que la ubicaban como foco de investigación, que la llevaran a despedir a la secretaria Wanda Vásquez, se vio obligada a salir y a explicar hoy por qué sacó ella a Denise Longo Quiñones. Veamos algunos extractos de lo que dijo hoy la gobernadora. Nunca se me notificó de ninguna investigación en mi contra. La petición de renuncia no se debió a esa ni a ninguna investigación que estuviera en curso en el Departamento de Justicia. Jamás de fortaleza o esta servidora llamó al Departamento de Justicia para que detuviese investigaciones por razón de las primarias. jamás de fortaleza o esta servidora llamó a la actual secretaria para que detuviera el referido al panel del Fiscal Especial Independiente. Fue por intervenir indebidamente en una investigación federal relacionada con el Departamento de Salud, relacionada a un fraude en el Medicaid. Irregularidades con fondos federales del Medicaid que envolvían del 2014 al 2019. Un funcionario federal le envía un correo electrónico a Denise Longo Quiñones donde le dice, según discutido, le envío copia de la comunicación al secretario de Salud, Lorenzo González, relacionado a la investigación de fraude en Medicaid. Y yo esperaría que como secretaria de Justicia le devolviese ese correo electrónico diciendo, señor fulano de tal, esta documentación sea referida a la subsecretaria, porque yo estoy inhibida de toda situación relacionada con el Departamento de Salud. Ella le da un forward, se lo envía a Lorenzo González, secretario de Salud, y le dice, ¿qué desean hacer con esta carta? ¿Qué desean hacer con esta carta? No deben negociar sin solicitarle a la Fiscalía Federal la evidencia que tienen para aprobar su caso. Sabiendo que estaba inhibida, le dice, ¿podemos discutirlo si interesan? Y le envía ese correo electrónico a varias personas del Departamento de Salud. Contesta el licenciado Verdi Ález, que es de Salud, que es el encargado de la visión legal, y le dice a la secretaria, buenas tardes, gracias por su interés. Interesamos aceptar su oferta y conversar con usted y su grupo de trabajo sobre la carta recibida por la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos sobre los planteamientos en la misma. Interesamos establecer los próximos pasos a seguir. ¿Y con quién están planificando los próximos pasos a seguir? Con una secretaria de Justicia que estaba inhibida. Dije, yo quiero saber esos contratos que se firmaron con Medicaid. ¿Quién firmó esos contratos desde el 2, en toda esta fecha? Contratos con Manpower, que es la compañía que se estaba investigando por el gobierno federal. Vamos a ver quién intervenía en este caso. ¿Quién firmaba estos contratos? Es la doctora Conchi Quiñones de Longo, la madre de la secretaria, ex secretaria de Justicia. Que cada cual llegue a sus propias conclusiones. Bueno, además de esto, hay otros momentos que creo que son importantes de otra entrevista que dio la gobernadora hoy en WKQ, que fue bien breve. Primero, dice algo que es importante. Dice que no va a sacar a la nueva secretaria de Justicia. Recuerden de nuevo, el viernes en la noche despide a la secretaria y nombra a la nueva secretaria que como estamos en receso legislativo entre en funciones si es secretaria en propiedad. Y debo decir que la gobernadora recibió la petición hoy del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, y del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, de que esta persona no debe seguir allí. Basado en que la secretaria acabada de nombrar fue la persona que pidió cuando los empleados de Justicia fueron a llevarle al panel del fiscal independiente, fiscal especial independiente, los documentos, le pidió devolverlos para ya verlos, como si en justicia no hubiera copia o e-mails o las cajas de evidencia porque esas cajas cogen días en entregarse y ya mismo vamos a explicar cómo es que se entregan los documentos al FEI y las cajas. Con nosotros va a estar Denise Longo Quiñones que ya está aquí en el estudio y vamos a hablar con ella en un minuto, pero antes de eso queremos que ustedes vean porque la gobernadora defendió el que se quede como secretaria de Justicia la persona que mandó a pedir los referidos que se le devolvieran a justicia que incluyan posibles acusaciones contra la gobernadora. Vamos a verlo. ¿Qué entiende, gobernadora, sobre la petición que ha hecho Tomás Rivera Chat que la hizo en Twitter exigiendo la salida inmediata de la secretaria interina del Departamento de Justicia? Bueno, como siempre, ellos son un cuerpo independiente, nosotros vamos a respetar las ramas de gobierno y la autonomía de cada una de ellas. Esa ha sido la determinación que ha tomado el presidente del Senado. Yo entiendo que la actuación de la licenciada Juan de Malburgo no es ilegal, no es contraria a derechos y hasta cierto punto, ¿verdad? Puedo entender una secretaria que llega nueva, que le informan por un correo electrónico que se está haciendo un referido de un gobernador al Spacey y ella tiene el conocimiento que se pudo haber tenido la deferencia por lo menos de quienes estaban investigando ese caso y decirle a mí de secretaria, yo sé que usted acaba de llegar, pero aquí lo coordinamos con la secretaria Longo y hay un referido, por lo menos notificárselo personalmente, no a través de un correo electrónico, yo creo que se debió haber tenido la deferencia y quizás ella como cualquier funcionario que acaba de llegar quería saber cuál era la situación que se estaba refiriendo y que verdaderamente esa era la intención, eso es lo que yo puedo quizás asumir porque nunca tuve una conversación, nunca he tenido una conversación con la licenciada Wandy Malburgo. Donde yo me pierdo con ese argumento de Wandy Malburgo es, ¿acaso no estaba la evidencia de los documentos referidos copia en el Departamento de Justicia? Número uno, de verdad había que detener el envío, la entrega al FEI donde estaban las agrupaciones con la gobernadora y pedirlos de vuelta, no podía ella decir, mira, que hay expedientes para yo leerlos y saber de lo que se trata de esto, eso es lo primero. Y la segunda es, ahí estaban las cajas con la evidencia porque cuando se entregan los documentos al FEI hay un índice con un montón de documentos, un listado enorme de todos los exibis, de toda la evidencia que Justicia recopiló y todas las declaraciones juradas y el FEI tiene que corroborar que cada una de esas piezas de evidencia y documentos esté allí. Por eso es que toma largo tiempo el proceso. No es como que yo entregue los papeles poncha, poncha, poncha y para afuera, no, yo tengo que cada vez que ponche certificar que ese documento evidencia suficiente documental y toda esa retraída de documentos estamos hablando de cientos de documentos en cajas. Por ejemplo, las cajas de Ricky Rosselló del chat de Telegram eran cerca, cogieron cerca de dos semanas en entregar porque estamos hablando de más de 40 cajas para que tengan la idea más o menos de cuánto puede ser. Además, dijo algo que me pareció intencional o un desliz, no lo sé. La gobernadora dijo que ya ella ha hablado con testigos del caso. Yo no lo podía creer pero en el programa de los fiscales en WQ580 la gobernadora dijo que testigos ya le han dicho a ella que ahí no había nada contra ella. Vamos a escucharlo. Las personas que han sido entrevistadas me han dicho mire gobernadora si los fiscales indicaban que allí no había nada que allí no se estaba investigando la gobernadora así que no me sorprende particularmente en un incidente si lo que están deteniendo es la investigación de ACCEF donde yo no tuve absolutamente ninguna participación pero ninguna así que me sorprende muchísimo y no referido de esa naturaleza. Bueno, luego de la pausa a esto y a otros asuntos va a reaccionar Denise Longo Quiñones habla conmigo sobre su despido y todo lo que ha provocado esta salida de ella y por qué para ella tan importante antes de irse enviar estos referidos vamos a hablar de eso en unos minutos pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si le das credibilidad a las razones por las cuales la gobernadora o sea lo que dijo a la gobernadora para despedir a Denise Longo ¿le das credibilidad? ¿sí o no? nos gustaría saber tu opinión así que vea telemundopr.com queremos saber tu opinión y lo que tú digas se lo enviaremos a la gobernadora lo publicaremos esta noche así que pendiente en telemundopr.com vayan la secretaria de justicia ahora ex secretaria de justicia Denise Longo Quiñones ok la jefa la gobernadora a través del secretario de la gobernación llama el viernes le dice necesito tu carta de renuncia o sea básicamente estás despedida usted dejó por escrito que fue que la despidieron que no fue que usted se fue voluntariamente yo nunca he visto que un secretario de justicia de ninguna otra dijera por escrito me votaron me despidieron la gobernadora me pidió la renuncia y aquí está usted pudo ese día el viernes pasado a las 2 de la tarde cuando se entera irse para su casa me voy de fin de semana libre tengo un esposo y una familia muy linda me voy o pudo irse al departamento de justicia y enviar los referidos como los envió ¿por qué para usted era tan importante enviar estos referidos antes de irse de ser secretaria de justicia? Jay, yo creo que cualquier persona que me conoce y que ha conocido mi trayectoria como fiscal como profesional del derecho yo tengo un compromiso genuino con mi gestión cuando yo vine al departamento de justicia vine con un compromiso de ayudar al pueblo de Puerto Rico y a mí no se me hubiese ocurrido dejar esta silla tan importante para el pueblo de Puerto Rico a un libre albedrío meramente decir ay pues me solicitaron la renuncia inmediatamente yo me desconecto no tengo ninguna función o deber para el pueblo de Puerto Rico todo lo contrario lo primero que hice fue decirle al secretario que sí que me iba a desplazar al departamento para hacer una transición ordenada ellos me habían solicitado que esa transición fuera efectiva ese mismo día así que me di a la tarea de buscar a todos mis asesores que viniesen al departamento a ayudarme con el proceso de dar por terminado todos los asuntos que tú pero es que la gobernadora dio la impresión a mí me dio la impresión y yo creo que todo el pueblo tuvo la impresión de que no fue una solicitud para dentro de hoy a la hora que usted quiera fue de inmediato tienes que irte a usted no le comunicaron que de inmediato tenía que irse o sea usted podía quedarse haciendo gestiones hasta las 11.59 de la noche bueno realmente la solicitud fue que fuera para hoy y me solicitaron pues tan pronto no me la puedan enviar para ir viviendose el viernes pasado exacto porque me llamaron como a las 2 de la tarde pues yo entendía que tenía que hacer todo lo propio terminar todo lo que tuviese para exactamente sí dejar una carta de renuncia antes de abandonar el departamento ese día viernes con la intención de que hubiese una persona nombrada tan pronto yo entregar mi carta de renuncia Secretaria es de nuevo a las 2 de la tarde usted decide irse a enviar estos referidos ¿estos referidos estaban listos? ¿estaba en su agenda hacer esto el viernes pasado? ¿o usted ante la realidad de que la gobernadora le pidió que se fuera lo hace el viernes? bueno estaba en mi agenda durante todo el mes de junio yo estuve reuniéndome con personal de la división de integridad pública evaluando los referidos que estaban listos para ser enviados te tengo que decir que ese viernes en particular discutimos 7 referidos que habíamos estado trabajando para dejar ¿verdad? y para enviar de esos 7 pues 6 se completaron ese día se firmaron y se prepararon todas las cartas para que estuviesen listos porque era pues culminar un trabajo que se había estado realizando por un grupo de trabajo secretaria la gente que nos está viendo en su casa yo estoy seguro que tienen la duda de ah como la gobernadora se metió con la mamá de la secretaria la secretaria antes de irse le dejó a la gobernadora la cartita de ahora te van a investigar a ti por obstruir la justicia y meterte en un caso que obviamente usted no va a entrar en los detalles porque nos ha dicho ya anteriormente que nos pueden traer detalles sobre los méritos de los casos como nosotros podemos saber que esto no fue una venganza de Denise Longo por la gobernadora haber arremetido contra Concepción Quiñones de Longo su señora madre bueno en el expediente de por si del caso y de las investigaciones pues se desprende cuál es el curso de la investigación esa investigación que ha terminado en ese referido donde si hacemos una recomendación de un fiscal especial independiente claramente se desprende de ese expediente que la investigación empieza en enero ya en marzo 11 nosotros le notificamos al FEI que esa investigación está en curso perdón secretaria pero tengo que interrumpir esto porque me parece importantísimo desde cuando esto es notificado al FEI versus cuando ocurre el referido el referido ocurre el viernes pasado ok cuando empezó esta investigación nos dice que en enero en marzo es que se le notifica al FEI estamos investigando y potencialmente puede ser la gobernadora incluso una de las referidas correcto en ese momento explíquenos ese tiempo yo quiero darle el tiempo que usted nos explique bien ese timeline bueno hay un referido para investigación en algún momento en finales de enero o febrero eso entonces tenemos casi 30 días calendario para determinar si vamos a hacer una investigación en ese caso en particular ya para 11 de marzo se le notifica al panel que hay una investigación y en esa notificación se le tiene que dejar saber al panel quien es la persona una tarjeta de investigación bajo la ley del FEI así que esa investigación comienza ya desde esos momentos tienes que saber por ejemplo que con esa investigación ya desde junio 5 yo había estado redactando evaluando y discutiendo con los fiscales lo que era ese informe es un informe de más de creo que son 74 páginas donde se discute pues la evidencia los testigos todo lo que se ha evaluado el derecho y los hechos que llevan al referido ya desde junio 5 yo estoy sentado con ellos evaluando y acudiendo sus recomendaciones tengo que ir atrás porque la denuncia de su mamá contra la compra de las pruebas y en específico sobre el tema de Mabel Cabeza que dice que dice la doctora Concepción Quiñones de Longo dice que la gobernadora se llevó a Mabel Cabeza a trabajar en Fortaleza y que ella no la quería eso ocurre después entonces de que esta investigación ya estaba referida y ya había comenzado y ya había sido informado al FEI que había una investigación que pudiera vincular a la gobernadora entiendo que si mi madre deja su posición como secretaria interina en marzo 27 y entiendo que los eventos ocurrieron en la semana antes de eso o sea que todo esto es posterior al marzo 11 cuando nosotros le notificamos al FEI que tenemos esa investigación o sea que ya ustedes investigaban a la gobernadora y es casi 3 semanas después que ocurre la diferencia entre la gobernadora y su señora madre eso es correcto ok importante eso pregunta el resto del timeline entonces ocurre que desde junio cuando los 3 fiscales que firmaron junto con usted estos referidos dejan firmado estos referidos para que incluyen una posible acusación contra la gobernadora bueno el viernes nosotros nos dimos a la tarea de iniciar todas las páginas en los informes y recabar todas las firmas de los fiscales y de todas las cartas porque parte del proceso es preparar el informe que va firmado por los fiscales y verdad y bajo mi firma con mis iniciales en todas las páginas y las cartas notificándole a los querellantes y a los querellados de la determinación que se está notificando al fein dice la gobernadora hoy vamos a un tweet de la señora gobernadora hace unos minutos dice la gobernadora que hoy es que ella viene a ser notificada formalmente de este asunto y que la carta que le llegó hoy aunque tiene fecha el pasado viernes hoy fue que le llegó que esto mostraba que ella no tenía ella no sabía de ninguno de estos referidos y que por tanto la razón por despedirle a usted no tiene nada que ver con estos despidos con este con este referido suyo usted le cree usted cree que la gobernadora se enteró y por eso le pidió el despido la despidió por eso le pidió la renuncia bueno yo no sé lo que ella conocía yo sí sé que el 3 de julio yo preparé cartas para notificarle la investigación porque así me lo requería la ley esas cartas pues hubiesen sido entregadas el lunes cuando se intentó de entregar esos referidos el lunes entiendo pues que se completó el proceso hoy porque se autorizó la entrega de esos referidos pero el mismo viernes entonces los 3 fiscales usted y esos 3 fiscales firman el mismo viernes por la tarde cuando ya la gobernadora le pidió su renuncia correcto como parte del proceso de terminar todos los asuntos usted tengo que decir o sea que estos documentos ya estaban listos era cuestión de firmarlos y iniciarlos bueno pues era un documento de 74 páginas o sea yo no redacto son varios documentos de más de 70 páginas son 6 según te contendido 5 de los cuales recomiendan fake me equivoco no no realmente 2 recomiendan que se nombre un fake hay 4 que no recomiendan el nombramiento de fake de los 6 que se firmaron ese día ok y esos 2 que incluyen la posibilidad de un fake pregunto esto es según han publicado diferentes medios incluyendo uno de los medios en los que yo participo se ha publicado que esto se trata de una posible obstrucción de la justicia de la gobernadora porque Glorimar Andújar denunció la posibilidad de que estuvieran aguantando los suministros para que solo se enviaran cuando le conveniera políticamente a llegados a la gobernadora Belín Vázquez y otros de su equipo de trabajo y se ha planteado que Glorimar Andújar cooperó y refirió hasta las autoridades diciendo aquí hay una conducta ilegal de aguantar las ayudas para que solo se ayuden se envíen cuando sea políticamente motivado y la gobernadora en vez de proteger al testigo la votó de esto que se trata esta investigación contra la gobernadora lo que ocurre es que como tú sabes yo usualmente no discuto el contenido de los referidos porque le toca al panel ahora mismo evaluar el referido el informe la información y determinar si ellos le prestan la misma credibilidad que le prestamos nosotros a todo el proceso y en ese momento decidir encauzar a las personas y como he expresado anteriormente entiendo inapropiado que un funcionario de ley y orden como era yo hasta el viernes pasado utilice esas plataformas para levantar alegaciones que no conllevan cargos criminales que esa persona entonces tiene la capacidad de defender sin embargo y aunque comprendo su posición y sé que es la posición de usted desde Fiscalía Federal que no discutía en los medios los casos estamos a 32 días de una primaria un mes un mes y dos días de una primaria y hay tres investigaciones que estuvieron a su cargo y las tres pudieran incluir la gobernadora como referida para una posible investigación incluyendo una anónima que no sabemos quién es la persona anónima porque es anónima esta que ya nos ha hablado usted que se ha confirmado y una adicional que no sabemos ¿no cree usted que una tercera? hay una tercera investigación según reporta hoy Noticel hay una tercera investigación que pudiera vincular a la gobernadora eso no es cierto entonces solamente hay dos investigaciones que pudieran usted referir que incluyan a la gobernadora realmente en este momento no me viene a la mente una tercera o sea se firmaron dos referidos que involucraban a la gobernadora el pasado viernes no, no, no me refiero a los que ya se enviaron sino adicional a eso había otra investigación que pudiera vincular a la gobernadora de verdad que ahora mismo no me viene a la memoria entiendo esta del anónimo adicional se envió entonces si ya como referido también adicional a la posibilidad de que la gobernadora pueda ser investigada y acusada eventualmente bueno acuérdate que lo que ocurre en esa segunda es una recomendación de que no se nombre un fake lo que ocurre es que el departamento de justicia cuando hace la investigación tiene que enviar el expediente en el informe recomiende fake o no recomiende fake o sea nosotros tenemos que coger toda la investigación y todas nuestras recomendaciones y sometérselas al panel para que ellos evalúen y determinen si nuestra determinación es correcta o sea si nosotros decimos no fake ellos lo pueden revisar y decir no aquí amerita y nombrar un fiscal o pueden de igual forma nosotros decir que estamos recomendando una investigación y ellos lo pueden evaluar y decir no amerita podemos discrepar o sea que en las dos investigaciones en una usted le dice si aquí hay elementos deberían nombrar un fiscal para que investigue esto y hasta acuse si es necesario correcto y en otra investigación contra la posible gobernadora usted dice la verdad es que aquí no vimos evidencia aquí no hay suficiente información juzguen ustedes si nombran un fake mi recomendación es que no se nombra un fiscal así que hay dos investigaciones en una usted recomienda que se investigue la gobernadora en otra no si hubiera una agenda pudiera haberle hecho en las dos eso es correcto o sea una es recomendando fake y la otra es no recomendando fake ok el pueblo que nos está viendo está escuchando como una gobernadora le resta credibilidad al departamento de justicia esa misma gobernadora cuando era secretario de justicia restó credibilidad al fiscal especial independiente que debemos hacer o sea como yo puedo creerle ahora a un sistema de justicia que cuando yo fui a la escuela de derechos uno sueña con la idea de ser el mejor fiscal el secretario de justicia uno sueña con la idea de cambiar el sistema y meter presos a los verdaderos que deben ir presos y a los que no y sin embargo uno escucha que todo es políticamente motivado que cuando se envían unos referidos dámelos para acá atrás para yo verlos esa es una pregunta que yo le tengo con respecto a eso te tengo que decir que terminar como secretaria de justicia el viernes pasado fue con un poco de dolor en el alma porque ha sido un honor para mí servir como secretaria de justicia y mi interacción con los fiscales que llevan el trabajo allí en el departamento de justicia y los abogados también en la división civil que llevan una carga muy pesada fue bien honrosa y te tengo que decir que todo lo contrario yo dejé esos referidos firmados el viernes descansando en la confiabilidad del personal con quien estaba trabajando y con la confianza de que el lunes los procedimientos iban a continuar de una forma correcta como siempre fue cuando yo estuve allí en el departamento de justicia la conozco personalmente y cree que es una buena fiscal porque la verdad es que mandó a devolver le mandó a un empleado a devolver los referidos cree que hizo un buen trabajo para su supervisión la licenciada Wendy Marburgos no es fiscal ella era la directora de la secretaría auxiliar de los civiles era una abogada en el departamento de justicia no conozco los pormenores de la situación en la que ella decide lo que hace no sé cuál es el criterio que ejerció sin embargo ella decide devuélvanme los expedientes que yo quiero verlos no había expedientes esos expedientes no están allí en algún lugar para ella poder observarlos sin tener que pedir la devolución de los mismos si el departamento de justicia mantiene una copia de lo que se le envía al fiscal al panel del fiscal especial independiente usted le puede decir al pueblo de Puerto Rico entonces mirando a la cámara que ese documento estaba allí que no había ninguna razón por la cual detener ese referido que bien pudo haberse continuado con el referido porque esos documentos había copia allí si ella quería verlos esos referidos podía verlos yo hubiese entendido que podía ver los documentos podía también solicitar hablar con los fiscales y tener una conversación con los fiscales con respecto a por qué ellos estaban recomendando la recomendación que nosotros acogimos en ese informe los fiscales estaban allí en el piso abajo bueno no sé si estaban en verdad físicamente sabes que muchos de nuestros empleados están hoy en día trabajando de forma remota sí pero ellos estaban allí en el piso abajo un piso abajo así que el lunes debían estar allí y no dudo que si ella los hubiese llamado para hacerle las preguntas ellos hubiesen venido diligentemente para hablar con ella o sea que la secretaria de justicia nueva pudo haber permitido de continuar la entrega de los documentos al fiscal especial y ella simplemente leer las copias que hubieran allí porque se supone que allí hubiera copia eso es correcto ok usted pensó renunciar cuando pasó la controversia entre su mamá y la gobernadora te tengo que decir que verdad fue verdaderamente un momento muy difícil profesionalmente para mí pero te tengo que decir que no no porque tanto mi mamá como yo somos servidoras públicas de carrera que tenemos un compromiso genuino ella es mi modelo de profesionalismo y yo sabía y aún hablando con ella que ella estaba consciente de que yo tenía un rol que cumplir para el pueblo de Puerto Rico y que lo que estaba ocurriendo con su situación en el departamento de salud no impactaba mi capacidad de ejercer el rol te tengo que decir por ejemplo que con respecto a este referido yo me comuniqué con la oficina de ética gubernamental el 24 de junio para confirmar que ellos entendían que yo no me debía inhibir de estos referidos que implicaban a la señora gobernadora porque ellos estaban claros que eso no creaba un conflicto de intereses que me permitiera a mí desligarme de mi función y yo pedí esa confirmación para asegurar la credibilidad de la investigación y la confiabilidad del pueblo de Puerto Rico en lo que se estaba haciendo si pero el 24 de junio usted iba a participar de una reunión que incluía una posible investigación contra su mamá y es a las 9 de la mañana que se enteran de que no usted no va a participar porque esta es la investigación incluida a su mamá y entonces la llaman a Fortaleza para hacer una aclaración de que usted no puede participar cuando ya usted había cancelado la reunión eso es correcto y la reunión nunca se dio la reunión no se dio sin embargo la gobernadora utiliza esto alegando que usted estaba interviniendo indebidamente en una investigación federal que podría terminar acusando criminalmente a su mamá ¿cómo no pensar entonces que usted antes de irse lo último que hace es voy a vengarme de la gobernadora que le cayó encima a mi mamá y habló barbaridades de mi mamá Jay lo más importante que tú tienes que entender es que el expediente y el informe que yo firmé que fue redactado por fiscales en el departamento de justicia que hicieron una investigación dependiente independiente es una investigación que yo no dirijo ellos cuando terminan su investigación preparan un informe y me traen su recomendación yo tengo la capacidad de preguntarles eso está sujeto para escrutinio por parte del panel pretender que uno puede en cuestión de cuatro horas crear estos expedientes es faltarle el respeto a los fiscales y a la función que se hace allí en el departamento de justicia porque es imposible que se deparen seis expedientes de setenta y pico páginas dos de ellos y otros tantos de quince equis cantidades de páginas en esa par de horas eso no ocurrió yo te tengo que decir por ejemplo que yo el pero mintió la gobernadora porque usted ha sido bien reácea de usar esa palabra pero la verdad es que la gobernadora está diciendo que usted chanchulló un caso y yo sé que usted es una persona elegante y yo soy un cafre pero la verdad es que o sea a mí alguien me dice que yo me atreví a chanchullar un caso para tirarle la toalla a mi mamá y a la misma vez le estoy haciendo un rancho a la gobernadora de Puerto Rico no son pocas palabras esas te tengo que decir que yo dejo que los hechos hablen por sí solos el pueblo de Puerto Rico va a tener la capacidad de ver lo que ocurrió cuáles fueron los documentos que se firmaron cuáles fueron las recomendaciones de esos fiscales y entender sobre este asunto porque para eso es que se provee que el proceso sea tan taxativo que requiera tantos pasos y que requiera la participación de tantas personas para evitar ese tipo de alegado chanchullo yo te tengo que decir que todo lo contrario o sea que si usted chanchulló hubiera chanchullado con un montón de fiscal pues bueno realmente hay muchas personas envueltas te tengo que decir por ejemplo que esa tarde hubo muchos asesores ayudantes mi secretaria que me estaba ayudando la secretaria asociada que me estaba cogiendo las firmas para entregar la computadora para entregar el celular o sea era una gestión diligente pero apremiante verdad como me habían pedido una renuncia verdad fulminante de una forma tan extrema como tú sabes muchas veces la realidad es que los funcionarios que se van los jefes de agencia a veces se toman dos semanas en coordinar una transición ordenada yo según ordenado hice esa transición esa tarde porque eso fue lo que me pidieron y por qué usted cree que la gobernadora se le pide la renuncia de forma tan tajante de último minuto yo te tengo que decir que el viernes a mí no me dieron explicaciones la llamada fue por favor someta su renuncia hoy mismo sí pero usted usted es una persona muy inteligente y o sea es obvio usted es fiscal federal usted no o sea no nació ayer porque usted cree que la gobernadora le dijo te tienes que ir justamente el día en que también usted está bregando unos referidos que pueden incluirla yo te tengo que decir que yo estoy consciente de que la señora gobernadora pues la situación con mi mamá ha creado cierta incomodidad de su parte yo te tengo que decir por ejemplo que nosotros no nos hemos reunido o no nos reunimos desde marzo y por ejemplo ella misma informó hoy que los consejos de seguridad se daban y ella nunca participaba de los consejos de seguridad desde esa fecha para acá que son los consejos donde la secretaria de justicia el secretario de seguridad pública y los elementos de ley y orden se reúnen cada dos semanas yo entiendo que había un nivel de incomodidad y quizá por eso te tengo que decir que no me sorprendió que fuese una llamada tanta gente nunca hubo una conversación entre usted y la gobernadora tras lo que ocurrió entre su mamá y la gobernadora realmente no nosotros no lo hicimos sabes claramente que lo he expresado al pueblo de Puerto Rico yo estoy inhibida de esa investigación y el estar inhibida de esa investigación para mí significa pues que yo no voy a discutir la investigación con personas cerca de mí la gobernadora francamente pudo haberle dicho mira Deniz nos conocemos hace años estoy segura que es una persona decente pero ahora mismo la situación con tu mamá ha puesto la situación difícil yo creo que es mejor que lo dejemos hasta aquí te deseo lo mejor cuentas con una carta de recomendación de la gobernadora de Puerto Rico pero la verdad es que mi situación con tu mamá hace bien difícil que tú sigas en la posición yo creo que eso es algo razonable esa conversación nunca se dio esa conversación no se dio su mamá y usted han hablado recientemente y se han dicho algo sobre ese asunto sobre todo esto que está pasando sobre esto este fin de semana sí sí te tengo que decir que el sábado por la mañana pues tuve un muy agradable almuerzo con mi mamá en su casa después de una situación tan difícil uno va a comer comidita en la casa que te hace sentir bien y te tengo que decir que me dio un apio majado muy rico una de sus especialidades y sí o sea yo entiendo que agraciadamente ella se siente orgullosa de la gestión que yo hice por Puerto Rico y de igual forma que me siento yo por la gestión que ella hizo y su integridad y creo que tengo merecido lo mismo de su parte yo yo sé que su esposo Marshall Morgan un juez federal usted es una fiscal federal que renunció a su posición que va a hacer ahora cuál es el futuro profesional de Denise Longo Quiñón bueno Jay ahora en las próximas dos o tres semanas probablemente cogerme unas vacaciones mi marido no sabe lo que significa tener a su mujer en su casa y se está preguntando cuál es el resultado de esto pero verdaderamente te tengo que decir Jay pues que yo mi carrera profesional yo soy verdad una una profesional del derecho que me gusta lo que hago y lo hago con pasión así que pronto estaré pasando mi resumen por ahí para buscar nuevas oportunidades profesionales no regresar a Fiscalía Federal es una de las oportunidades probablemente que voy a estar considerando muchas gracias te lo agradezco a ti muchas gracias secretaria y éxito y buen viaje gracias y sé que pronto van a darse un viaje bueno vayan a telemundopr.com queremos saber su opinión sobre todo esto mire usted le da credibilidad a las razones que dio Wanda Vásquez hoy para despedir a la secretaria de justicia Denise Longo Quiñones si o no pendiente gente los resultados los daré a conocer al final del programa le cree usted a la gobernadora y las razones que dio ella queremos saber tu opinión de verdad ve a telemundopr.com queremos saber tu opinión y queremos publicar lo que es tu opinión telemundopr.com y dinos tu opinión le da credibilidad a la gobernadora si o no así que ya lo saben luego de la pausa hablamos con un ex secretario de justicia que hablará sobre los alcances legales y constitucionales de lo que está pasando y cuál sería la solución antes que estén entredichos el departamento de justicia el fiscal especial independiente y demás pero llegó 5G ¿sí?